... Se tiene una idea preconcebida de los amables tailandeses, los tailandeses pacíficos, los muy corteses tailandeses. Cuando alguien ve un combate Muay Thai, la imagen que se ve en el ring no coincide con la imagen de los tailandeses que se tiene en general. ¿Por qué luchan así? ¿Por qué utilizan los pies? Los pies son la parte más inferior del cuerpo humano. No se señala a nadie con el pie, no se utiliza el pie para nada. Y ellos se golpean en la cara utilizando los pies. Nacidos para pelear. El arte de Muay Thai. La sociedad tailandesa actual se ha desarrollado basada en una larga historia. Nuestra aspiración actual es ser civilizados en la manera que lo son los países europeos, como cualquier otro país del mundo. de manera que tenemos ciertas pautas de conducta de vivir en la manera a la que aspiramos. Una de esas pautas es el modo de vida normal, aceptable por todo el mundo, que consiste en una vida pacífica. y eso es algo nada moderno, porque nosotros hemos aspirado a gozar de la paz a lo largo de toda nuestra historia. Ocurre que nuestra historia ha estado intercalada de grandes periodos violentos. De manera que nuestro modo de vivir consiste en tratar de lograr la paz, pero al mismo tiempo, si es necesario, nos alzamos y combatimos. Siempre ha habido luchas. Siempre ha habido luchas internas y también amenazas de los principados y de las naciones vecinas. Las armas tradicionales de la guerra eran espadas y lanzas, pero los tailandeses también eran expertos en el combate sin armas. Un arte combativo que han desarrollado hasta ser tremendamente efectivo. Se convirtió en el Muay Thai, el arte marcial más fiero y mortal del mundo. El deporte nacional de Tailandia. Nadie sabe qué antigüedad tiene el Muay Thai, en realidad. Sabemos que el periodo Sukodai floreció aproximadamente hace unos 700 años. Pero el Muay Thai es mucho más antiguo, porque para convertirse, para llegar al punto álgido, tuvo que existir un periodo preparatorio. Por lo tanto, es posible que estemos hablando de unos 700 o 1.000 años. Aquella época fue posiblemente periodo formativo. La lucha, las peleas han seguido existiendo sin interrupción. De manera que el Muay Thai puede que sea tan antiguo como la historia misma. El Muay Thai ha recibido cantidad de nombres de los occidentales, pero los tailandeses lo llaman el combate de los ocho brazos, puños, codos, rodillas y pies. Las manos del luchador eran envueltas con cuerdas con nudos, lo cual añadía efectividad a los golpes. Y en los combates con cierto aire vengativo, la práctica de incorporar trozos de vidrio en el cáñamo, conseguía una lucha sangrienta. La fiereza de ese tipo de luchas sin límites hizo que dicho deporte no fuera aceptado por organismos deportivos internacionales y que fuera prohibido en la mayoría de los países occidentales. Para empezar, el Muay Thai fue mal interpretado tachándosele de duro combate y ejercicio físico. El kickboxing se derivó del Muay Thai, según tengo entendido, y se puede ver la mala interpretación de la palabra que nosotros utilizamos, que hizo que el Muay Thai fuera considerado como kickboxing. No se entendieron bien sus aspectos rituales. Están a punto de presenciar un combate de boxeo siamés. Los contendientes salen de sus rincones e invocan a los dioses avanzando de forma cómica. Rezan por alcanzar la victoria. Creo que los dioses estarán a favor del que mejor golpe con la izquierda. Si lo hacen bien, irán en busca de Siegfield. Ya están listos. Un par de avances. No sé sus nombres, pero les llamaremos Bach y Spider. Bach entra bien de izquierda y Spider contraataca. A medida que el deporte del Muay Thai se fue haciendo popular, el entrenamiento se hizo más intenso cada vez. Iba desde lo obvio a lo esotérico. Aquí el boxeador se salpica agua a los ojos en un intento de frenar la inclinación natural al parpadeo. Antes no había guantes. No había clasificación por pesos. El cuadrilátero no existía en el sentido que es utilizado hoy. Los estilos de los entrenamientos eran diferentes. Por ejemplo, no existía el salto de la cuerda, que es un ejercicio muy básico en un boxeador. Además, entrenaban golpeando troncos de plataneros. Levantaban los pesos con los dientes mediante una cuerda. Eran métodos de entrenamiento muy anticuados, pero muy efectivos, que el boxeador moderno de Muay Thai ha dejado de utilizar. ¡Shh! ¡Ese! ¡Ese! Los entrenamientos han cambiado con el paso de los años, pero siguen siendo tan duros como siempre. ¡Ese! 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 Los rituales que acompañaban a la preparación para la batalla también se llevaban a cabo en el deporte del Muay Thai. Hay mucha magia implicada en el arte de la pelea del Muay Thai y en otros muchos aspectos de la vida tailandesa. Aunque seamos budistas, un país budista que cree en las enseñanzas de Buda, seguro que muchísimo antes de que Buda viniera a Tailandia. Nosotros ya creíamos en la magia. Creíamos en los espíritus, en cómo había que tratar a los espíritus, en la buena suerte y en cómo había que enfrentarse o cómo hacer que la mala suerte fuera buena. Existe un ritual muy largo antes de que comience la pelea. Lo primero es atar los rollos que contienen las oraciones e inscripciones. Después el Mong Kong, para la protección de la cabeza. El grueso cordón sujeto en la cabeza está relacionado con la magia. En la antigüedad, antes del combate, un sacerdote realizaba ritos especiales. El grueso cordón que se colocaban alrededor de la cabeza les proporcionaba mayores destrezas en la lucha. Antaño, llevaban un amuleto mágico para evitar heridas en la cabeza o para evitar que se la abrieran. También les hacía ser más diestros. Hoy en día, se lo quitan si se les cae. Pero antiguamente, no se les caía, porque se lo ataban muy fuerte. La Ran Muay, el baile antes del combate, funciona a varios niveles. El más práctico de todos es que es una manera muy buena de empezar el precalentamiento. Se lleva a cabo como tributo al maestro luchador y a todos los que se debe amor y respeto. Es meditativa y ayuda al contendiente a concentrar sus energías. Además se utiliza para lanzar hechizos contra el adversario y para defenderse de las fuerzas del mal. Un año, me olvidé de encender los pebeteros para apaciguar el espíritu del cuadrilátero. Era la primera noche y la primera vez que yo llevaba un boxeador. Pensé que el descuido no tendría importancia. Mi hermano más joven era mi primer boxeador y era su primera noche. Mi hermano murió. ¿De qué murió? Su muerte fue debida al castigo del espíritu del cuadrilátero. La primera persona, el primer combate, la primera noche, fue el pago por mi descuido. El Muay Thai de hoy ha quedado sustancialmente diluido, de su forma original, para ganar adeptos en Occidente. Pero aún tiene la fuerza para impactar al espectador con su violencia. En el ring ha muerto gente, pero también han ocurrido muertes en el boxeo internacional. Ha habido años en los que han muerto hasta seis personas en el cuadrilátero y también años en los que no ha muerto nadie. El factor económico es sumamente importante. Nadie quiere resultar herido o recibir una mala paliza a cambio de nada. De modo que ha de haber cierto incentivo y el incentivo es el financiero. Un joven o un muchacho que trabaja en un campo de arroz o cuida de su búfalo, ciertamente no está muy enterado de qué es lo que pasa más allá de sus aldeas. Sin embargo, es casi seguro que esté enterado de qué ocurre en el boxeo Thai, porque forma parte de él, incluso en las aldeas. Por tanto, si la cosecha no ha sido buena, ¿cómo se puede aumentar los ingresos? Bueno, los combates ayudan. Orán vive en una pequeña aldea llamada Nongki, al noroeste de Tailandia, la región más pobre del país. Entrena en un campamento local que ha tenido el honor de haber dado varios campeones de Muay Thai. El campamento de boxeo está dirigido por Pramotei, que además es el maestro de la escuela del lugar. El campamento es también una especie de hogar para muchachos desamparados. Orán es uno de esos niños desamparados. A Orán le gusta venir y ver mi campamento cuando otro boxeador se entrena. Se queda delante y yo le pregunto, ¿quieres ser boxeador? Él contesta que sí. Entonces le digo, ve a donde tu padre y tu madre y diles que quieres venir. El campamento es también. La vida familiar del muchacho parecía no ser muy feliz. Un golpe recibido en la cabeza cuando era muy niño le dejó serios problemas auditivos. A duras penas descubre lo que se enseña en la escuela. Pramote acogió a Orán en su campamento. Ahora, si él hubiera seguido viviendo con su familia, quizá no habría sido más feliz. De manera que yo le digo a Serm que le lleve a su casa, ya que Serm le quiere mucho. Serm es uno de los preparadores del campamento. Se ofreció como voluntario para cuidar de Orán y para llevárselo a su casa. Ese acuerdo pareció satisfacer plenamente a todos, especialmente a Orán que empezó el proceso preparatorio para realizar su primera lucha exhibición en su propia aldea. Orán tiene suerte. Pertenece a un campamento muy afamado. Su maestro Pramote y su padre adoptivo Serm le inspiran un gran sentido de la dedicación y el respeto. Si entrena duro, llegará a vivir bien, por lo menos durante una época. En un país donde gran parte de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y sobre todo en las zonas rurales, la huida hacia la ciudad en busca de trabajo es algo inevitable. Las peleas en los bares son una manera de ganar dinero. ¡Ah! ¡Vaya queba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Antaño fue el primer punto turístico de Tailandia. Hoy en día es conocido por su abundante vida nocturna y un lugar en el que la marina estadounidense deposita sus tropas en periodo de descanso. Pero Pattaya tiene algo de lo que los tailandeses se sienten muy orgullosos. El Sid Jopton, el campamento de boxeo más famoso de Tailandia. ¡Vamos! 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 La mayoría de los chicos viven en una gran habitación situada en la parte alta del campamento. En estos momentos hay unos 15 muchachos entrenando, pero es un número que fluctúa constantemente. Sanlian tiene 14 años. Ha estado viviendo y entrenándose aquí desde que tenía 12 años. Es un chico muy inteligente y un boxeador de talento. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Nos lavamos, nos cepillamos los dientes y nos vamos a correr. Acabamos a las 10 de la mañana, más o menos sobre las 10. Hacia las 10 y media de la mañana desayunamos. Después de desayunar a las 10 y media, nos lavamos. Tras el descanso vamos a correr a las 2 y media. Hacemos 4 kilómetros. Luego hacemos saltos. Después practicamos dando patadas y golpeando el saco. Damos patadas a la bolsa. Golpeamos y damos patadas a la almohadilla en forma de estómago. Nos lavamos y después cenamos. Cenamos a las 6 de la tarde. Tras la cena, vemos la televisión. Vemos la tele hasta las 10. Entonces nos vamos a la cama y nos despertamos a las 6. Para lo que se estila en Occidente es un poco duro. Si los occidentales vinieran se sorprenderían al encontrar a unos 15 niños viviendo en la misma habitación. Pero para Tailandia es un nivel bastante bueno. ¡Gracias! 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 El entrenador de este campamento nos entrena de manera correcta. No favorece a nadie. Cuando llega el momento de practicar, practicamos. El Muay Thai puede ser utilizado de tres maneras. Como ejercicio, como arte o como profesión. Un muchacho puede practicarlo como arte o sencillamente como ejercicio. O puede practicarlo como una profesión. Para hacer que los muchachos dejen de beber, de tomar drogas, de esnifar pegamento. Les entreno aquí, de manera que no necesitan ayudas del gobierno. Es algo más que un campamento de entrenamiento. Y yo ayudo al gobierno, aunque no se beneficie de ello directamente. Hay muchos niños que acuden aquí. Me encanta. Les ayudamos a crecer con privaciones. Pero la iniciación en el boxeo tailandés ayuda. Yo mismo, si no hubiera empezado en el boxeo tailandés, habría sido un delincuente. Y hoy en día, ni bebo ni fumo. Ni tan siquiera bebo café. El boxeo tailandés nos muestra el corazón del deportista. Inspira nuestro amor por los niños. Es lo que me lleva a brindarles comida y cobijo a los niños víctimas de la pobreza. Cuando están enfermos, les proporcionamos tratamiento. Cuando hago todo eso, me siento muy feliz. Este campamento es el mejor. Es el más famoso del boxeo tailandés. En todo el mundo del boxeo tailandés. Te debo. 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 La preparación de San Leán está siendo particularmente dura en estos momentos. Se prepara para un combate en el estadio local. El combate de San Leán es uno de los muchos que habrá esta noche. Las peleas empiezan con los niños más jóvenes, los que tienen unos 8 o 9 años, y la noche sigue con otros boxeadores mayores y más experimentados. San Leán espera nervioso su llamada. El combate de San Leán empieza la danza Ran Muay antes del combate. El combate de San Leán es uno de los niños más jóvenes. El combate de San Leán es uno de los niños más jóvenes. El combate de San Leán es uno de los niños más jóvenes. El combate de San Leán es uno de los niños más jóvenes y no ha habido noqueo. San Leán gana a los puntos. No hay gritos ni aplausos para el ganador. Solo una bolsa molesta, pero él se siente feliz. Si continúa ganando en las provincias, llegará a tener su sitio en Bangkok. Con una población de más de 6 millones y un crecimiento que supera sus infraestructuras, Bangkok ejerce una presión insoportable sobre sus habitantes. Pero a pesar de las muchedumbres, el ruido, la suciedad y de los interminables atascos de tráfico, Bangkok aún ejerce cierta fascinación sobre el visitante. Para el boxeador del Muay Thai puede significar la fama y la fortuna. Y aquí es donde encontrarán la fama y la fortuna. Es la meca en todo lo que se refiere al boxeo tailandés. Este es el Estadio Lumpini. 20.000 personas lo abarrotan noche tras noche. La gente acude a él para presenciar los combates de Muay Thai y para apostar. El carácter tailandés es muy importante. Les gusta jugar y les gusta apostar. Y como el Muay Thai se practica por todas partes y tiene tantos seguidores, las apuestas forman parte importante de todo ello. Es lo que atrae a las multitudes. Solo unos pocos llegan a Lumpini y a la cima. Y uno de ellos es un boxeador de 19 años llamado Nankawang. Nankawang tiene sonrisa de triunfador, una belleza digna de una estrella de cine y buenos modales, lo cual le hace ser muy natural con los medios de comunicación. También él procede de la aldea de Nankawang. Cuando los niños ven a Nankawang, dicen ¡eh! ¡Hola Nankawang! Creo que es un héroe para todos. Nankawang es un héroe para todos. Es muy duro ser campeón. En mi campamento, por la mañana tienen que entrenar cuatro horas y por la tarde otras cuatro. De modo que en todo el día entrenan unas ocho horas. Mientras Nankawang se prepara para el siguiente combate del campeonato en Lumpini, al joven Oran le ha llegado el día del combate. La lucha exhibición ha sido organizada por un promotor local de una aldea cercana. ¡Gracias! 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 Si Oran gana tendrá la oportunidad de ganar su primer dinero. Una victoria será también la manera de rendir tributo a su maestro, Pramote, y a su entrenador, Serran. ¡Gracias! 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 El combate es rápido, lleno de furia y agotador. Y no lo es menos para el árbitro, cuyos reflejos han de ser rápidos como el rayo para evitar algunas patadas cuando uno de los muchachos cae a tierra. Cuando Noé está bajo la presión de su oponente, Orán se encuentra bajo la presión de su entrenador. ¡Mamá! 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 ¡No! 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 Suena la campana y la pelea es para Orán. Los apostadores amigos comparten sus ganancias con el campeón. Los tailandeses afirman que el Muay Thai es el rey de todas las artes marciales. Hace unos años dicha afirmación fue retada por los partidarios del karate, el taekwondo y el kung fu. Hubo un equipo completo de Hong Kong, de luchadores de kung fu, y perdió en el primer asalto. Y decían, eso es brutal y eso no se puede hacer, eso no es un deporte. Volvieron hace unos dos años para un combate de revancha y volvió a ocurrir lo mismo. Noqueos después de 10, 15 segundos. Y no podían entender el porqué. Eso es el kung fu, no tiene sentido, ¿lo ves? Así no se consigue hacer daño a un boxeador tailandés. Todos perdieron. No perdieron porque eran peores en cuanto a técnica o porque fueran malos luchadores o porque su técnica no valiese la pena. No, no fue esa la razón. Perdieron porque no tenían experiencia en golpear. Nunca habían sido lanzados de un rincón al otro. Jamás les habían dado una patada en la cara, mientras que los tailandeses han sufrido castigos desde el primer día. Cuando entrenan reciben un castigo al que no están acostumbrados los extranjeros. Ese es el porqué de que muchos pierdan en el primer asalto. No soportan el martilleo. Hay muchas técnicas mucho más sofisticadas que el Muay Thai. Pero todos son juegos. No son... peleas. En el Estadio Lumini se preparan para un gran combate. Nankawan defiende su título. No tienden como la otra parte esco. Esto... Mira. Ya de no clase. Seul materna 2. Y ya... Cuba... 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 Gracias. 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 Nankabuan está en la cumbre de sus condiciones físicas. Ha tocado techo en su potencia física, pero tiene un punto débil. La piel de su rostro es delicada, se rompe fácilmente. Ha de evitar los golpes en la cara. Empieza la lucha. Un golpe seco con el codo llega al ojo derecho de Nankabuan. El codo corta como una cuchilla, dejando una fina pero profunda incisión. El contrincante no puede ocultar su satisfacción. El árbitro detiene el combate. El médico hace un rápido diagnóstico. La pelea puede continuar. Nankabuan está sangrando. Su oponente ha tenido éxito en abrir la herida. El sudor y la sangre se mezclan con el inimento y caen picándole en los ojos. La muchedumbre enloquece a medida que la suerte parece ir en contra del campeón. En su rincón tratan de detener la hemorragia. La suerte fluctúa arriba y abajo. En el último asalto, los dos boxeadores están exhaustos. Una censa espera hasta que son leídas las tablas con los puntos. La muchedumbre ruge. Nankabuan aún es el campeón. Tras el combate, las fotografías y las entrevistas, Nankabuan irá al hospital para que le curen su herida. No es la primera vez ni tampoco será la última. Tiene 19 años y quizás siga boxeando durante otros 5 años. Hay unos 500.000 boxeadores de Muay Thai en Tailandia. Solo unos pocos llegan a la cumbre. Tiene 20 años... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!